Un perro muy confundido con otras razas. Muy controversial por su agresividad y ataques registrados. ¿Sabes de qué perro estoy hablando? Exactamente del Pitbull. ¿Pero realmente conoces al Pitbull? Que quede claro este no es un Pitbull. Es un perro de otra raza. Un bully americano para ser exactos. Así luce un verdadero Pitbull. No debe ser confundido con razas como el Staffordshire Terrier americano. El Staffordshire Bull Terrier. El Bulldog americano. El Doggo argentino. O incluso el Moser. Pues son razas a las que muchas personas llaman Pitbull. No existe el Pitbull Stanford. Gigante. Moloso. El famoso Pitbull Blue es solo un perro tipo Bull de color gris. Así que ya basta. No te dejes engañar. Así luce un verdadero Pitbull. No hay otro. Sígueme para más. No te dejes engañar. No te dejes engañar.